Prensado francés. Prensalo bien. ¿Qué tal mis cafetómanos? El día de hoy nos encontramos, así es, en el corporativo de Starbucks. Vamos a visitar las oficinas y vamos a ver ese mágico momento que tiene Momento Starbucks. ¡Acompáñenme! Aquí adentro hay café. Obviamente está verde la cereza, pero sí, efectivamente tienen aquí plantas de café. Seguramente este ha de ser café, es arábica. El nuevo concepto de Starbucks incluye cerveza y vino. La idea es catar vinos y cervezas porque se están convirtiendo en algo más gourmet aquí en Starbucks. Ya comimos aquí en Pecos, la verdad. Muy rico. La hot sauce está increíble. Y barbecue estilo tejano. Te invito a que vengas. Está enfrente del corporativo de Starbucks. ¡José! Realizamos porque tenemos un problema lucharón XL. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!